Sí, buenos días. Sí, en esta ocasión tenemos varias actividades. Siempre nos tomamos el mes de junio para hacer una gran cantidad de actividades porque el primero de julio es el Día del Arquitecto. Así que tenemos varias actividades que te voy contando. Este viernes viene el arquitecto Cristian Terreno y un grupo de arquitectos Alarcia y Ferrer, todos de Córdoba, que una sola vez recibimos de Córdoba, casi siempre recibimos de Rosario, así que estamos muy contentos. Dentro de esta llegada, ¿ellos con qué temática arriban? ¿Qué van a realizar? Nosotros tenemos el ciclo de charlas que se llama Obra Construida, así que nos vienen a contar sus obras, básicamente. Bueno, esto es para arquitectos, pero después tenemos algunas actividades que son abiertas a la comunidad, como el 25 de junio, una charla de accesibilidad y diseño urbano, que viene la arquitecta Silvia Coriat. Y después, bueno, ya tenemos, que lanzamos hace un tiempito, el concurso de fotografía y de dibujo y pintura, que el 25 es el cierre. Así que esperamos a todos los que quieran concursar. La temática es mi lugar favorito dentro de la ciudad, o el lugar que más me guste de la ciudad. La de fotografía no tienen ningún gasto porque es a través de Instagram, con un hashtag, así que después buscan las bases en las redes. Y bueno, la de dibujos es desde niños hasta cualquier edad, hay dos grupos diferenciados que van a tener premios, así que bueno, esperamos que todos tengan ganas de concursar. Siempre con la temática mi lugar favorito de Venado Tuerto. En realidad, nuestro distrito es casi todo el Departamento General López, más o menos, cada uno de su ciudad. O sea, no necesariamente tiene que ser Venado Tuerto. Bueno, y es a través de las redes sociales, ¿cómo pueden encontrarlo? ¿Cómo pueden comunicarse para obtener más información? Sí, a través de las redes sociales del colegio. Bueno, no recuerdo exactamente el Instagram, pero si buscan Colegio de Arquitectos Distrito 3 Venado Tuerto, por ahí lo van a encontrar, Facebook también. Y si no, se acercan a Castrugamó 1080, que está la secretaria que les puede brindar toda la información.